Y esto fue, tú estabas, bueno, ¿qué ya? ¿Secundaria, primaria, secundaria? Estaba en primero y secundaria. ¿Y seguiste entrenando? Así es. ¿Con el mismo entrenador, con el Paco Jhonel? Así es, con el mismo entrenador hasta que llegaron las competencias ya un poco más duras. Y llegó el punto, CONADE tiene un sistema que se llama Olimpiada Nacional, que es donde junta a los mejores de las regiones, por ejemplo, la región de Hidalgo de Lucha era Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y ya. Entonces, tú competías, pero para poder llegar como al nacional, como a la justa nacional, a la justa grande del país, tenías que ganar el regional. Solo iba el primero de cada región. Había la región del norte, la región del sur, la región del noroeste, la región del sureste. Y en la justa deportiva de la Olimpiada Nacional, que en ese año fue en Mérida, Yucatán, se juntan los mejores para ver quién es el mejor del país. ¿Tu entrenamiento cambió en algo ya cuando estabas? Fue más, me exigí más, me exigí más, porque la verdad es que sí sentía que podía dar más. Yo le tenía miedo a cansarme. Y muchas veces es lo que le pasa a muchos atletas. Tienes miedo a cansarte, a no saber qué va a pasar si te cansas de más. Porque no sabes si vas a humitar, no sabes si te vas a desmayar, no sabes si te puedes lesionar, no sabes si de plano la máquina va a tronar. Y muchas veces pasaba eso. Entonces dije, pues no, o sea, si le voy a tirar, pues le voy a tirar bien. ¿Y entonces seguiste con esto? Había, digo, porque en México pues es muy tradicional la lucha libre, pero no la, o no sé, digo, yo no conozco mucho de lucha olímpica. No, se confunde mucho con la lucha olímpica porque piensan que es lo mismo. Entonces, por eso yo siento que la lucha olímpica en México no tiene la popularidad o la difusión que debería tener. ¿Y tenías tú algún, no sé, algún ídolo, alguien a quien tú admiraras, que te inspirara el ver a cierto luchador? ¿Luchador de lucha olímpica? No, no los conocí en ese momento. No los conocí en ese momento. ¿No tenías alguna inspiración de fuera? Hasta como dos años después conocí a un luchador que me gustaba mucho, precisamente ruso. Se llama Bubayzar Zaitiev. Campeón de 10 mundiales, medallista de 4 Juegos Olímpicos, o sea, era una bestia. Y él fue como después de cierto tiempo lo conocí. Dije, yo quiero ser como él. Y yo quise adoptar el estilo de lucha que él tenía porque en ese momento éramos muy similares porque yo empecé a bajar de peso. Él era alto, delgado y con las extremidades largas. Y yo hasta cierto punto me identificaba con él. No 100% porque obviamente ya era una persona más grande. Digo, ya tenía mejor cuerpo físico. Entonces llegó un momento en el que bajé mucho de peso por precisamente las demandas del deporte. y yo me quería, yo quería luchar como él. Y en este, pero en este periodo entonces de las competencias regionales, de la Olimpiada, este... No, no tuve algún... No. ¿Y cómo fue ahí tu desempeño? ¿Cómo...? Gané y pude ir al Nacional. Gané, gané. Iba enrachado, entonces... No más, con todo. Con todo. Felipito, ¿eh? Felipito. Oye, mira, Felipito, que tú eres duro ahí, cojones. Va a partir a todo mundo ahí. ¿Cómo fueron tus regionales? ¿Cómo fue? ¿Contra quién te tocó competir? Contra Querétaro y contra Guanajuato. Y lo gané con lo mismo. Dacle y Americana. No sabía hacer otra cosa. No, yo no sabía. Es en serio, yo no sabía hacer otra cosa. Y dije, pues, esto es lo que me sale, pues, a repetir la dosis, ¿no? Y, pero, te salía muy bien. O sea, solo tenías esa técnica, pero la tenías muy bien... Dominada. De practicar y practicar y practicar y practicar. Y, entonces, después del regional, qué sé yo, para ti... Y ahí, ¿no...? ¿Tú cambiaste en algún momento de entrenador o siempre estuviste...? No, siempre fui con él hasta mi primera Olimpiada. Y él nunca te dijo, bueno, Felipito, que ahora te voy a enseñar esta nueva técnica que le acabo de dar en la Meritita Rusia. No, porque si funcionaba, pues, ¿pa' qué la cambias? Si el resultado está dando con lo que te enseñé, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¡Ay, no! Está muy emocionante todo eso, Felipe. Y, entonces, pasa... Aquí, ya cuando estás en los regionales, ¿qué edad tienes? El 13... ¿Los 13? ¿Tú vas a tener los 13? ¿En 2011? Sí, 13. O sea, que viviste una juventud bastante sana en este sentido, ¿no? O sea, tu vida era escuela-entrenamiento. Escuela-entrenamiento porque hay una parte muy triste de... De mi vida, muy dura que fue para mí, por la cual, pues, también me motivó a entrar a la lucha. Yo cuando tenía 10 años, mi papá falleció. Y a él le gustaba mucho la lucha libre mexicana. Era nuestro hobby. Entonces, yo no podía entrenar, tal vez, lucha libre mexicana, pero yo ya había ido a algunos entrenamientos antes de cuando llegó el Paco, antes de meterme de lleno. Y una, tal vez, una de las razones también por las cuales decidí continuar fue porque antes de que falleciera en un oxidante automovilístico, él me dijo que, pues, era su orgullo que yo estuviera en lucha. Y me presumía, ¿sí? No, pues, te lamento mucho escuchar eso. No, está bien, no te preocupes, ya pasó. Nada que dos años de terapia no hayan resultado, entonces... No, y además, qué gran forma de rendirle honor siendo un competidor, pues, bastante exitoso, ¿no? Fíjate que fuera de eso me trajo problemas, ¿eh? Porque cuando llegó el... pasando al nacional, que fue mi primer nacional, yo no lo gané. Mi primera Olimpíada Nacional yo no la gané. Quedé en tercero. Me ganaron. Y en ese momento yo sentí algo que jamás había sentido. Sentí que lo había defraudado. Órale. Entonces, eso desde... para mí fue una carga emocional muy dura. Muy, muy fuerte. Pero también de la derrota se aprende mucho, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, los últimos años con los que estuve con mi papá no fueron como los mejores económicamente en la familia. Pasamos por una crisis muy fea. Pero yo lo veía siempre sonriente conmigo. Digo, éramos... ni parecíamos mejor. Era mi mejor amigo. Y nos queríamos, pero a morir. Entonces, pues sí, sí fue... fue duro. Muy duro. Pero, bueno, lo has tomado de una manera muy bien. Digo, yo del poco tiempo que tengo de conocerte, una de las cosas que... que me agrada mucho de ti es precisamente esa actitud a la vida que tienes. Siempre eres una persona muy optimista. Tienes una forma de tratar a la gente... Admirable, la verdad, ¿eh? O sea, y te lo digo... Gracias. ...a modo personal. Sí, claro. A mí me parece muy admirable el talento que tienes para tratar con la gente, ¿no? O sea... ¿Y sabes por qué fue? Creo que me estoy adelantando un poco a las cosas, pero... Yo siento que la vida me dio una segunda oportunidad. Porque llegó un momento que entré a una depresión muy fea. Y, pues sí, traté de... Pues de atentar contra mi vida, ¿no? Unas tres veces. Entonces, otra vez terapia, otra vez todo. Y siento que eso... Ahora sí, como dicen, la vida te dio una segunda oportunidad. Y yo lo siento así. Entonces, no la quiero desaprovechar. Y si puedo ayudar a las personas... Y puedo hacer... Puedo tratar a las personas como me gustaría que me hubiesen tratado... Así es como lo hago. Creo que ese es como mi mantra. Y yo creo que es uno muy bueno, ¿no? Yo también pasé por momentos como de depresión. También me intenté... De hecho, yo me tatué aquí para que no se vieran mis cortadas. Porque a mí me... Yo me cortaba mucho, ¿no? Este... Pero yo en una onda de depresión y de... Y de vicio en drogas y en alcohol. De repente ya, este... Amanece todo cortado. Pero sí recuerdo mis... Sí recuerdo mis sentimientos. En ese entonces, cuando yo vivía solo en una colonia bastante gachita. Vivía en un cuarto, así. En un cuarto de dos por dos. En donde no había baño. El baño que había lo tapé. Yo recuerdo esos momentos ahora con mucha risa. Pero en el momento era deprimente. Era muy deprimente. Entonces, pues yo concuerdo contigo, ¿no? En que muchas veces tenemos segundas oportunidades. Y pues la mente lo es todo. Dice el gran libro que el que domina su mente, lo domina todo. Lo domina todo. Así es. Entonces, es una batalla diaria, mi hermano. Sí, así es. Es una batalla diaria. Es una batalla de ti contra ti. Entonces, pero bueno, no hablemos de cosas más tristes. Regresemos al Nacional. Regresemos al Nacional. Y después, bueno... A Nacional. No, espérate. Es la primera vez que me subí en avión. Porque en Mérida no nos iba a mandar en camión. Nos mandaron en avión. Y yo era la primera vez que me subí en un bendito avión. Y yo agarré el asiento así, todo preocupado. Lo agarraba, lo apretaba. Y el pa' cojones... Él dice, no, que yo no me subo ahí. Este avión va para ahí. No, deja tú. Me quieres deportar, mira. Ya vi la balsa serie, mira. Que te estoy diciendo. Que yo allá no vuelvo, neo. No, yo no vuelvo, mira. Yo no vuelvo para allá, gojones. Y el... Perdón, profe. Si alguna vez escuché esto. Pero el culero se burlaba de mí. O sea... Este, decía, mira, Felipito. Está en un avión. Quien lo hubiera. Felipito. En un avión, Roma Meida. Me decía, Felipito es la primera vez que te suba un avión, ¿verdad? Y yo, sí, sí, profe. ¿Tan nervioso? Y yo le decía, no. Pero estaba pálido, pálido. Y decía, perdón, profe. Pero el culero decía con los demás compañeros que ya habían ido a otros torneos en avión. Oye, mira, mira, Felipito. Está bien, gore. Y yo, hijo de tu... O sea, se supone que eres mi cocho, gente, ¿no? Era un hombre joven el Pacojones. No, tenía unos 50 años. Era cábula. Es muy cábula. Un saludo al Pacojones. Entonces, ¿y entonces superas este momento de subirte al avión? Sí. ¿Y qué pasa? Llego a Mérida y era el pesaje. Entonces, voy... Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. En este momento, antes del pesaje, ¿tú ya sabes con quién te vas a enfrentar? ¿O sabes a quién te enfrentas? Hasta que me peso. ¿Y ahí en qué estabas en tu juventud? Bueno, unos años antes estabas en los 66 kilos. ¿Aquí sigues en esta categoría? Sí, yo clasifiqué en 66 kilos. Así es. Ok. Y entonces, ahí todavía no sabes. Pero sí sabes más o menos la estructura del torneo. Sí, ya sabía. Ya tenía experiencia. Ah, pues voy a luchar tal vez tantas veces para llegar a la final. ¿Cuántas luchas son para la final? Unas tres, cuatro luchas. ¿En un día? Sí. O sea, que sí es pesado. Sí, es pesado. ¿Y tú eliges el color rojo o...? No, o sea, ellos lo definen porque... Pues es cosas de arbitraje, como logística de arbitraje, de cómo acomodan las tablas, los combates, porque ellos deciden con quién vas. Y llegas... No, dime, dime. Y ya llegas entonces a tu primer nacional, después de haber llegado a los regionales. Pasa tu... Pues este bochornoso momento en el avión con el Pacojones. Sí, con el Pacojones. Y ahí en dónde estás, ¿cómo estás mentalizado? Eh, nervioso, porque sabía que me iba a enfrentar a los... Pues estábamos ahí los... Están los mejores del país y en ese momento yo no me creía que yo era uno de los mejores. Que como decías hace rato, o sea, al nacional llegan los campeones de los regionales. Así es. Así es. Llegan los mejores de cada región. Los mejores de cada... Así como la liga Pokémon, así. O sea, los mejores de cada región llegan a un torneo y pa, a darse. Y que estamos hablando de más o menos cuántos competidores. Bueno, distintas categorías, me imagino. Ah, por categoría eran unos ocho o nueve máximo. Y entonces ya llegas al pesaje y qué onda. Antes de eso comías, no comías. No, pues no podía comer hasta después del pesaje. Porque imagínate, y nos decía el Pacojones. Si quieres tomar agua, este... La orina rapidito, eh. No, no, espérate. No, ni siquiera nos dejaba tomar agua. Abría la llave y nos decía, enjuágate la boca nada más. Y estaba viendo que no te lo tragaras. Literal, que no te pasaras el agua, que le escupieras. Todo un personaje ese Pacojones. Todo un personaje. Para que no subieras ni un gramo. Ni uno. Así es. Y llegas y qué, qué pasa ahí. Pues me peso y ya empiezo a ver a los de mi categoría. Y decían, 66 kilos y ya, hacían la fila, ¿no? Ahí hay cierto combate psicológico. Allá a esas alturas, ya hay como que te le quedas viendo feo. Te voy a madrear. La americana y yo, y traigo al Paco. Sí, exacto. Ya, desde el Pacojones, la americana y un tacle de pinga. Así que tú me dices. Y ya, este, pues, veías a los competidores y todos. Llega un punto, creo que en esos pesajes, en el cual no quieres cruzar miradas. Si no, como que vas a lo que vas y todos no quieren cruzar miradas. Porque sabes que te vas a romper la madre con ese güey. Entonces, todo es como de, ah, pues. O hay algunos que ya, ya cuando vas creciendo, pues, cotorreas con ellos, ¿no? Sabes que es deportivo. Pero digo, con 13 años, sí es como de, ah, no mames. No le puedo hablar porque, pues, es mi rival, ¿no? Y ya yo veía que el de Jalisco estaba grandote. El de Sonora estaba grandote. Y dije, no mames, otra vez me van a romper, mi madre. Y de esto lo dice un hombre de 1.85. O sea, estamos hablando de tipos, ¿qué? ¿De 1.90 o de tu pleno? No, digo, ahorita me dio 1.85. En ese momento yo no me dio 1.85, me dio 1.60 y cacho. ¿Y tus contrincantes, qué, te sacaban unos 5 o 10 centímetros? Unos 5 o 10 centímetros. Entonces decía, no mames, ya valió madre esto. ¿Y nadie te iba a ver de tus, alguien de amigos, familiares? No, 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 nunca me gustó que me fueran a ver. No, a mí en lo personal nunca me gustó. Me ponía más nervioso por querer, tal vez, complacerlos o no quedar mal en frente de ellos. Sí, es una presión extra, ¿no? Sí, claro. Y entonces, perdón, dale, dale. Y entonces me peso y ya. Fui a comer algo y que ya van a empezar los combates. Y dije, madre, a ver con quién me toca, güey. Total, apliqué un movimiento que nunca había aplicado en mi vida por desesperación. Y pues perdí ese combate y ese combate me llevó al tercero y quedé en tercer lugar. Iba bien, todo bien, pero por desesperación hice algo que en mi vida había hecho. Entonces, pues quedé en tercero. ¿Cómo es? Si nos pudieras guiar un poco por estos momentos de la lucha. Digo, yo antes de hacer esta bonita conversación contigo, estuve viendo un poco de lucha olímpica. Y veo que los primeros momentos de un combate están como que con mucho, bueno, lo digo juego, no de juego, sino como que están viendo como que cómo acomodarse, se toman de la espalda. O sea, ya de repente se están viendo como cómo se zafan. Tú en tu experiencia, bueno, pues como un conocedor en el tema. ¿Qué están haciendo en ese momento? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Qué están en su mente? ¿Qué están buscando? Estás preparando tu movimiento. Estás viendo cómo reacciona a jalarlo. Si te acerca mucho la pierna, si no te la acerca. Si le jalas la cabeza hacia abajo, si la levanta, si no la levanta. Si hay alguna reacción. Dijera un profesor, un entrenador que tuve. Juan Mora, donde quiera que estés, un saludo. La lucha es de reacción. Tú haces algo esperando una reacción. Entonces, los primeros instantes tú estás buscando las reacciones de, estás conociendo las reacciones del contrincante para saber qué hacer. Órale. O sea, estás, eres como, como un depredador que está buscando el momento perfecto para atacar. Estás esperando a, a que ese pequeño ñu se baje a tomar agua. Ay, madres. Sí, 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 así. Estás esperando a que se apendeje. Y, 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 y. Entonces, cuando tú pierdes este primer, este, eh, tu primer round, ¿cómo lo toma tu entrenador? ¿Cuál es el momento? Me metió la cagotiza de mi vida. Me dijo, oye, cojones, si tú nunca en la vida has hecho esa mierda, ¿por qué ahora tú vienes a hacer esa mierda? Y casi me cachetea. Dije, madres, perdón, brofe, no, digo, soy humano, la cago. Y te levantaste en ese momento, bueno, o sea, fue duro para ti, pero, o sea, eso, ¿cómo, cómo cambió la estructura de tu torneo? ¿Luchaste menos? No, porque esa era la, la última lucha. O sea, perdí esa lucha y el, y el que me ganó llegó a la final, entonces automático yo quedaba en tercero. Oh, ya. Pero las demás luchas fue lo mismo, este, tackle y americana, nada más, y se me salió. Y cuando estás, eh, para competir por ese tercer lugar, ¿cuál, cómo estás psicológicamente hablando? Yo estaba mal, dije, pues ya, qué chingados, dije, yo no, no es lo que quería, pero, pues, es lo que hay, ¿no? Y, pues, es como, pues, bueno, si no pude el primero, pues vamos a luchar, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces llega este, este, bueno, ya en la lucha por el tercer lugar, ¿con quién te toca, te acuerdas? No, no me acuerdo, creo que era un vato de la Ciudad de México, algo así. Que ha de ser también duro, ¿no? Imagínate, para él que viene de una derrota, eh, ahí lo que compita también, me imagino mucho, es la mente, ¿no? Sí, a ver, a ver quién le afectó menos la derrota, casi, casi. Porque además es muy definitivo, o sea, aquí sí no, no hay, o sea, hay segundas oportunidades para otro torneo, pero ya en este torneo ya no tienes una segunda oportunidad, o sea, ahí es todo, nada. Así es, y, pues, ya le gané, y cuando fue la premiación, pues, me sentí, este, pues, mal, yo sentía pena de haber quedado en tercero, me sentía avergonzado. Tenías de una, casi, por así decirlo, invicto, casi, casi, ¿no? Casi, casi, así es. Y en ese momento, después de ese nacional, fue cuando conocí a dos personas que marcaron mucho mi vida en mi adolescencia. Y en el momento que yo llegué a la Ciudad de México, que son Héctor Mora, que fue mi entrenador, que de hecho lo vi hoy, y Juan Mora, son hermanos. Pero ellos en ese momento eran entrenadores de la selección nacional. Y llegó una entrenadora, cuando me bajé de la, de la, de la premiación, y me los presentó. Y dijo, mire, profe, le presento a Felipe, este, al, él es el profe Juan, y, pues, Felipe acaba, es un gran prospecto, pues, para que lo reciban en Conade, ¿no? No sé, no sé qué pasó, y en ese momento desconocía muchas cosas. O sea, que me recibieran aquí. Órale, o sea, que realmente la historia continúa, o sea, todavía hay más. Todavía hay más, hay mucho más. Fíjate, ahorita que dijiste Héctor Mora, me acordé que yo, a mí me corrieron de la prepa dos porque yo era un vándalo. Él estuvo en la prepa dos. Ah, pues, ahí conocí a un Héctor Mora, un tipo moreno, grandote, fuerte. Sí, yo creo que era él. Ay, no manches. Él trabajó en la UNAM, en la prepa dos. Ah, pues, yo en la prepa dos conocí a un Héctor Mora, que no me acuerdo qué, qué hacía, pero me acuerdo mucho porque cuando me corrieron, él me dijo, no te preocupes, este, yo, nada más me timó ese Héctor Mora, me timó. Porque lo que yo había hecho era, yo le aventé, entre yo y unos amigos, este, le aventamos, apedreamos el carro de un, este. Eras porro, Dios mío. No, no era porro, era un desmadroso. O sea, era un güey que le gustaba el desmadre. O sea, no, no, ni siquiera era por porril, era por desmadroso. Me gustaba la estrategia, era un pequeño Che Guevara, era un guerrillero. Estaba en contra del sistema. Eras el comandante Marquitos, ¿o qué? Sí, yo me sentía, yo me sentía algo así, ¿eh? Entonces, ahí yo conocí a un Héctor Mora. Ahorita, ahorita que lo mencionaste, me acordé de ese Héctor Mora, porque él como que me dijo, no, pues, tú deberías de enfocarte a otras cosas. Tendrías más éxito en vez de andar echando desmadre. Y me acuerdo mucho de ese Héctor Mora, porque él era como que muy, era un buen tipo. O sea, a mí me caía bien, aunque nunca tuve mucho contacto con él. Pero me acuerdo de cuando me ocurrieron que él me habló conmigo y me dijo, no, pues, enfócate en otras cosas, ¿no? A lo mejor era el mismo. Yo creo que es el mismo, ¿eh? Yo creo que es el mismo. Y de lo que me acuerdo mucho de él, ¿sí? Era un tipo fuerte, o sea, eso lo recuerdo. Era un tipo más alto, bueno, yo no soy un tipo muy alto. Mido 1.92. Este, pero él era un hombre alto, era un hombre alto y fuerte. O sea, eso es lo que yo recuerdo, es un tipo fuerte. Y a la escuela, pues, él iba de vestir, o sea, iba camisa y pantalón de vestir. Yo creo que es él. Yo creo, pues, sí, yo creo que sí es él. Porque sí era prepa 2 en la UNAM. Y él estuvo en la prepa 2, estuvo mucho tiempo en la UNAM. Seguramente, entonces, conocí a ese Héctor Mora. Seguramente lo conociste. Qué bueno que nunca le hice nada malo a él. Sí, sí, ¿eh? Y entonces, volviendo a la historia, saludos a el buen Héctor Mora. Saludos, Héctor. Voy a indagar, seguramente alguno de mis colegas sabe más datos de ese Héctor Mora y ya te pasaré el dato. Por favor. Y entonces, ellos, ¿qué? Pero ellos, ellos te van a entrenar como para la CONADE o cómo estuvo ahí? Ellos eran los entrenadores de la CONADE. Ellos ya eran los entrenadores nacionales. En lucha. De la selección nacional, así es. O sea, dale, dale. Hay una cosa aquí en la Ciudad de México que se llama SENAR, que está en Avenida Ñil y Río Churubusco. Yo vivo a dos calles del SENAR. Yo estuve en el SENAR. Ellos eran los entrenadores del SENAR, de la selección nacional. Entonces, pues teníamos que hacer unas pruebas, ¿no? Para entrar. Y fue cuando llegué a la Ciudad de México, hice las pruebas y quedé en el SENAR. Por eso vine para acá. Órale. Y, pero, ¿quién es prospecto para el SENAR? O sea, ¿los que ganan los nacionales? Sí, los primeros tres lugares nacionales son prospectos para conformar una selección nacional. O sea, que sí es un proceso largo para tener un equipo olímpico, ¿no? Como tal. Es un proceso muy largo, de muchos años. Y entonces, este tercer lugar que para ti fue, bueno, psicológicamente pesado de sobreponerte, de digerir. Este fue tu entrada. O sea, este tercer lugar sí fue suficiente, bueno, más que suficiente para ya aspirar a, pues, a entrar al equipo olímpico mexicano. Así es.